como están amigos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer tres manualidades para el día de la madre pero antes de empezar quiero decirles algo he recibido comentarios que dicen ay eso está bien fácil hasta un niño lo puede hacer de ahí el nombre de ideas para preescolar las ideas son para que los hagan los niños obviamente el adulto les va a ayudar en ciertas cosas pero mi intención es que la mayoría lo hagan ellos así es que una vez aclarado este punto vamos a empezar para la primera manualidad los materiales que vamos a ocupar son un espejo abate lenguas pinturas del color que quieran un pincel y silicón frío vamos a cortar el palito en dos tamaños diferentes y después los niños con silicón frío van a pegarlos alrededor lo debemos secar de preferencia de un día para otro para que no se vayan a caer en un pedacito de cartón cortamos un círculo para pegarlo en la parte de atrás y que no se vea en los palitos y una vez seco vamos a pintar los niños lo pueden pintar de colores de su color favorito eso lo van a dejar a la elección de los pequeños le pueden poner diamantina como yo lo estoy haciendo le pueden poner stickers le pueden poner lo que quieran recuerden que eso es el regalo que le van a dar a sus mamás entonces ellos deben decidir acerca de su trabajo y bueno pues ya terminamos ahora vamos con la segunda idea vamos a necesitar un vaso de plástico silicon frío abate lenguas pinturas y un pincel vamos a pegar los palitos en todo el vaso nuevamente dejen sacar muy bien el silicón frío ahora lo vamos a pintar y a decorar y bueno pues ya prácticamente está nuestro trabajo lo pueden ocupar para guardar lápices para guardar las brochas de maquillaje lo pueden ocupar para lo que sea y para nuestro último regalo vamos a ocupar abate lenguas silicon frío pinturas pincel y bueno cositas para decorar pero ustedes ya decidirán qué es lo que van a usar y aquí lo que vamos a hacer es pegar los palitos como lo estás viendo en la pantalla debe quedar de un grueso más o menos considerable y después lo vamos a pintar y a decorar y eso es todo ya tenemos nuestra porta llaves listo ¡Gracias! ¡Gracias! y así es como quedan nuestros regalos como puedes ver prácticamente ocupamos los mismos materiales en los tres los tres se pueden ocupar están muy sencillos se ven muy bonitos te recuerdo que hay más vídeos con otras opciones te voy a dejar en la pantalla 2 y abajo te voy a dejar una lista de reproducción donde puedes encontrar todos los vídeos del día de la madre gracias por pasar al canal y por ver el vídeo no se te olvide suscribirte recuerda que nos vemos este viernes con más ideas cuídate mucho adiós y 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